¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad y como os prometimos en el vídeo anterior ya no os voy a molestar más explicándoos por qué lo hacemos. Si lo queréis aquí os lo pongo en pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy lo llamamos El Rey de la Colina y es uno de los juegos que a mí me gusta llamar de descanso. Son esos juegos que nosotros podemos realizar entre juegos muy intensos con el fin de descansar un poco y a la vez no detener la actividad. Estos juegos los denomino así porque si bien estaremos peleando y luchando pues acostumbran a ser de desarrollo lento, es decir no es un todos contra todos, acostumbran a ser combates secuenciales. El Rey de la Colina es un juego en el cual uno de los jugadores se va a poner una parte elevada, de ahí el nombre de la colina. Si no tenéis ninguna tampoco no es un drama. Tanto este jugador como el resto van a tener tres puntos de vida. El juego consiste en que un jugador se va a posicionar en lo alto de esta colina y va a intentar defender su posición cuantas más rondas le sean posibles. Esto evidentemente va a tener que hacer uso de todas sus artimañas, habilidad y técnica con la pieza que domine. El resto de jugadores se van a poner en frente suyo, formando una fila, y lo van a ir atacando de uno en uno. Si cualquiera de estos jugadores consigue dañar al Rey de la Colina, este perderá un punto de vida hasta que no le quede ninguno y en ese momento el Rey va a acceder su posición al que le ha derrotado. Pero, ojo al dato, el desafiante que ahora se ha convertido en Rey no va a ocupar la posición con todos sus puntos de vida, sino que tendrá aquellos que le han quedado del desafío. Es decir, este es un juego en el cual se prevalece la economización de las vidas, aparte de la técnica. El objetivo de este juego principalmente es descansar tras una dinámica muy estresante para todos, como puede ser un captura a la bandera o alguno de estos otros juegos que tenemos. Pero, al mismo tiempo, es un juego que permite hacer un entrenamiento básico de tipos de arma en múltiples confrontaciones. Porque, imaginemos, el Rey de la Colina se va a posicionar con dos espadas cortas, pero primero le va a atacar una persona con escudo, luego le va a atacar alguien con un Q-Tip, luego alguien con una lanza, luego alguien con unas duales. Es decir, va a tener que estar adaptando constantemente su estilo de juego con el mismo tipo de arma. Es un juego sencillito, que nosotros recomendamos también para realizar momentos de tranquilidad, pero, por lo sencillo que es, puede conllevar bastantes beneficios en el desarrollo de la técnica. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya podéis ver que es un juego sencillito, en el cual todos los jugadores tienen solamente tres puntos de vida. Hay uno que se pone en lo alto de una cima, y el resto, en fila y de forma secuencial, le irán desafiando con el fin de ser los Reyes de la Colina y ser aquellos que más rondas acaben. Me he olvidado de decir que cuando el Rey de la Colina es derrotado, éste se pone a la final de la fila y también se convierte en un aspirante. Esperamos que este juego haya sido de vuestro interés y no olvidéis, podéis compartir vuestras opiniones y sugerencias sobre este juego en el cajón de comentarios y proponernos otras versiones que vosotros practiquéis o nuevos juegos. Nosotros los leeremos, los estudiaremos y, quién sabe, tal vez hagamos un vídeo sobre uno de vuestros juegos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!